No queremos No queremos Yo diría pero muy fuerte Que no te cambio por nada Mejor prefiero la muerte Y tú, sin embargo, tú Me has dejado de querer No queremos No queremos Venme a ver Me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo En ti creyendo Y esperando en ti Esperando Cuando es que va a volver Gitana Cuando te ha convencido Que un amor como este mío No lo vas a encontrar mañana ¿Qué va? Gitana No quieres mi Dios de ti No regresas sobre tus pasos Y abrirme los caminos Y te espero Yo te espero Cuando es que va a volver Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Yo me quedo esperito Pensando que volvería Y aquí me tienes tan triste Esperando la mañana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Cuando te fuiste Cuando te fuiste serrana Se quedó mi alma solita Hoy me quedé en mi casita Contemplando la mañana Mi linda gitana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Pero eso no importa Triste seguir esperando Con la esperanza pensando Que vendrás a mi serrana Serrana Bueno, negrita Yo quiero que tú me digas la verdad Si tú me quieres O no me quieres Porque si tú no me quieres a mí Me quieres la otra La otra, la otra Gitana Recuérdame mucho bien que yo te quería Mi linda gitana ya no me vas a querer No me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Pena, perita, pena De pena yo moriré Jugaste con mi querer De pena yo moriré Y ahora quieres volver A gozadora De pena yo moriré No se va a poder De pena yo moriré Mejor de pena moriré Mejor de pena moriré De pena yo moriré Que yo tu vida quise de hacer De pena yo moriré No supliste comprender De pena yo moriré Que tú no sabes querer De pena yo moriré Y lloraré Y lloraré Mi linas y yo moriré Y lloraré Noches y días Y lloré por ti mujer Pero ahora me curré Y lloré por ti mujer Porque tengo otro querer Y lloré por ti mujer Y lloré, y lloré Y lloré por ti mujer Ahora me encuentro muy feliz En el lado de mi mujer Pensando cuando lloraba Por tu pura tontería Por tu pura tontería